Se escucha dentro del salón, de este salón. Estoy pasando la ronda y se escuchan muchas personas allá adentro. Y está totalmente cerrado, oscuro, cerrado, con llave, con llave y escuchen. Escuchen lo que se escucha en el interior. Muchas personas hablando, ¿sí escuchan? Como alumnos. Yo estoy solo, literalmente solo. Estoy pasando la revista, no tengo miedo, estoy tranquilo. Si no, que ahorita que pasé por aquí es que escucho la bulla, escuchen. Escuchen, escuchen. Eso es lo que pasa aquí en este salón, de este colegio, de esta institución. Este es un salón, esa es la biblioteca. Se escucha, escuchen lo que se escucha. Muchas personas hablando adentro. Y está totalmente solo. Pero lo mire que está oscuro. Y yo hablo y ellos no me responden. Hola, 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 hola. ¿Sí ve? Se escucha que están hablando adentro. Mueven sillas. Se escucha. Y el colegio está totalmente solo. ¡Ay, ay, ay. Amén.